LA PEROTA VA PARA LA BANDA ISQUERTA, LA PEROTA VA PARA LA BANDA ISQUERDA, LA PEROTA LA PERDIÓ CON EL JUGADOR DE JUÁREZ QUE SE METE AL ADIA, SE LE LARGÓ EL BALÓN FINALMENTE. SÍ, ERA EL TORO FERNÁNDEZ. A BASE DE FUERCAS SE QUERÍA METER, LA PEROTA PARA AFUERA, SERÁ SAQUE DE META FRANCISCO GABRIEL GONZÁLEZ PARA LA MÁQUINA QUE ESTÁ GANANDO ESTE PARTIDO, PERO APENAS 1 A 0.